Bueno, y es con mucho placer que estamos recibiendo en esta mañana, en Arriba Gente, al doctor Leonardo Costa, abogado tributarista especialista en prevención del lavado de activos. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bueno, tratando de entender o de acercarnos un poco a la realidad de lo que pudo haber pasado o de cómo normalmente se manejan estas situaciones a partir de la noticia que surgió desde Venezuela y que aparentemente se había logrado detener el intento de una transferencia de una importantísima cantidad de dinero hacia bancos uruguayos, más precisamente ellos mencionaban el Banco República y el BANDES. Lo primero que le tendría que preguntar, doctor, de acuerdo a lo que fueron muchas consideraciones políticas que se hicieron en nuestro país después de conocerse la noticia es, ¿es posible hacer el intento de un movimiento de esas características sin que nadie se entere? A ver, yo creo que no. Primero que nada porque cuando hay una transferencia internacional de punto a punto donde hay un ordenante y un beneficiario en dos jurisdicciones diferentes, necesariamente si es en dólares tiene que pasar por Estados Unidos y si es en euros tiene que pasar por algún banco corresponsal intermediario en Europa. Si yo quisiera mandar dinero desde cualquier país a otro, no justificando el origen y no justificando el propósito y más en estas cantidades, necesariamente el banco intermediario debiera preguntarle al ordenante, en este caso alguien eventualmente de Venezuela, el propósito, la razón y el origen. O sea que la primera barrera de contención que hay en un sistema internacional basado en el SWIFT, que es el mecanismo básicamente, es necesariamente el banco corresponsal. O sea que para que eso ocurriera requeriría que el banco corresponsal dejara pasar la primera barrera de contención. Los bancos internacionales, Estados Unidos prácticamente con Venezuela no está trabajando por las restricciones que ha hecho el tesoro al gobierno venezolano, o sea que lo que nos queda es Europa. Y ahí en Europa habría que ver si el banco corresponsal está en Alemania, en Portugal, en España y o eventualmente en Francia. En este caso decían que estaba efectivamente en Portugal. O sea que el banco portugués, si hubiese existido esto, yo tendría que haber dicho proceso la transferencia y no la hago rebotar. Que lo que dice la noticia de prensa, y hay mucha política en el medio, hay que tener mucho cuidado cuando uno la analiza, es que el banco corresponsal fue el que la detuvo. Primera barrera. Segunda barrera es, si el banco corresponsal procesa la transferencia, el banco receptor en Uruguay, supongamos que hubiese sido el Vandes, tendría que haberlo aceptado. Y cuando en una magnitud de 1.200 millones de dólares, para que la gente tenga idea de lo que son 1.200 millones de dólares, fue la ayuda que recibió Uruguay en el 2002. 1.500 millones de dólares, esto son 1.200 millones de dólares, pero en esta cifra 300 millones de dólares te lo regalas. Para salir de una crisis financiera de las más grandes en la historia del país. Sería una cosa... O sea, sería imposible que pasara desapercibido cuando llega al banco local. El banco local, supongamos que la aceptara, hiciera vista gorda de si es que hubiese habido algún problema, eso en algún momento se le reporta al banco central. ¿Por qué? Porque cuando los depósitos en forma, los movimientos diarios se van reportando, y en forma mensual también. O sea, que el banco central tendría noticia de que entraron 1.200 millones de dólares. 1.200 millones de dólares para que la gente tenga conciencia de lo que son. La plaza de no residentes en Uruguay anda alrededor de 6.000, 7.000 millones de dólares. O sea, un 20% de un día para otro entra. Sigo un poquito más, porque hoy justamente... 20% y todo junto. Y todo junto, exactamente, buena la precisión. De un día y todo junto. Para que la gente tenga una noticia, hoy Búsqueda da una información interesante sobre informaciones que son periódicas de los bancos al banco central, sobre cuál es la cartera de clientes de este banco bandes. Y uno ve que los montos totales de los depósitos no son sustantivamente grandes para la plaza local. O sea que otra cuestión más que ocurriría es que necesariamente esto significaría una sobrecapitalización de este banco que no pasaría inadvertida. O sea, dicho para redondear, para que esto ocurriera requeriría de la connivencia del banco intermediario, del banco local, del banco central, de los funcionarios uruguayos de ese banco y no sería algo que yo podría esconder debajo de la alfombra. Entonces, ahora, eso no quiere decir que eventualmente quisieron hacerlo. Eso yo no lo puedo evaluar. Y las autoridades dijeron que no hubo una solicitud de transferencia, ¿no? O sea, que quizá alguien quiso hacerlo, puede ser. Uno no lo puede evaluar. Lo que está claro es que si lo hubiese tratado de concretar, esas alertas hubieran salido. Y alguien me podría decir, bueno, pero si el banco central, metiéndome un poquito a hacer un poquito de persecución en el sentido de decir, ¿y qué pasa si el banco central dice no pasa nada y lo dejo entrar? Claro, que es lo que se ha sugerido también por algunos actores políticos. Exactamente. Entonces, ahí cómo funciona el sistema y por qué creo que los grados de libertad que tiene el banco central son relativamente chicos. Porque los bancos corresponsales americanos, que de alguna manera hacen como si fuera un supervisor más del sistema bancario uruguayo, estarían diciéndole, ¿cómo es que tú estás dejando esto con todas las sanciones que tiene Venezuela? O sea, parecería ser no solo una cosa muy poco probable, sino que además requeriría mucha ceguera. ¿Y a qué sanciones se sometería el banco central del Uruguay si se detectara por parte de esos supervisores internacionales una maniobra de este calibre que ya, por lo que usted decía, que es el especialista en la materia, sería muy difícil de llevar a cabo? Bueno, los bancos internacionales, sobre todo los americanos, podrían considerar la plaza uruguaya como especial riesgo, el banco central y todos los bancos locales tienen cuentas en bancos corresponsales americanos, para que la gente se acuerde. ¿Se acuerdan con el tema de la marihuana? Sí, iba a hablar exactamente de ese tema. Bueno, el tema de la marihuana quedó claro los grados de libertad que tiene el sistema bancario uruguayo, en donde si un banco americano dice yo no quiero que ninguna farmacia pueda ser cliente tuyo, si no yo te cierro las cuentas, ese es el grado de presión y poca libertad que tiene el sistema bancario. Está muy interrelacionado el sistema bancario. Voy a dar un paso más. Supónganse ahora que quiero traer en efectivo ese dinero. Para que la gente tenga dimensión, 100 mil dólares es un fajo de billetes de este tamaño. 10 mil dólares, o sea, eso que dijo creo que fue algún político uruguayo que 1.200 millones de dólares eran 12 kilos, le faltó unos cuantos kilos. La gente cuando ve las películas dicen tiene un maletín con un millón de dólares. No entra un millón de dólares. No entra en el maletín de un millón. Es un engaño. Claro, o sea, lo que uno muchas veces, lo que no quiere decir es que no existan problemas, que no puede haber permeabilidad y que de a poquito no lo puede traer a lo largo. Ahora, cuando de a poquito lo voy trayendo, cuando suma determinados montos y esos depósitos implican mucho más de lo que el propio banco tiene, las alertas también debieran saltar. Entonces, requeriría mucha connivencia, mucha ceguera y mucha imprudencia del que manda, del que recibe y del intermediario. Doctor, usted se adelantó a lo que iba a ser mi próxima pregunta, pero está bueno desarrollarlo un poco porque inmediatamente pensé, está bárbaro, 1.200 es una barbaridad intentar hacerlo en un solo movimiento. Pero durante un periodo prolongado de tiempo, y estoy yendo hacia atrás, ¿se podría haber hecho gradualmente? Usted dice, para llegar a una cifra de estas características, por más que fuera gradual, en partidas, digamos, diferentes, ¿cuándo empieza a ser sospechosa una transferencia de dinero? ¿A partir de qué monto? En casa es sospechoso que alguien ande con más de 200 pesos, por ejemplo. No, no, lo que pasa es que en realidad los bancos y el Banco Central hacen supervisión y prevención basada en riesgo. Esto es, si me trae el dinero una persona que de pronto es una empresa con mucho potencial, con balances, etcétera, que da origen a eso, de pronto un millón de dólares nada, diez millones de dólares nada, para esa empresa y con un propósito específico. Porque yo tendría que estar transfiriendo, supónganse, tres millones de dólares para la compra de un inmueble, tres millones de dólares para la capitalización, para un pago específico de un servicio. Porque el sistema funciona de tal manera que es no solo el monto que estoy enviando, el origen de ese monto y el propósito, o mejor dicho, el para qué lo estoy mandando. O sea, si yo estoy diciendo, bueno, te voy a transferir porque tengo que pagar la factura para, vamos a llamar, compra de petróleo, probablemente ahí la cifra sea muy alta. ¿Me entiendes? O sea, hay que ver el propósito. Entonces, los niveles de umbrales de alerta funcionan en función, perdón, de la repetición, de que el origen y el propósito. Puede pasar que en un cliente por 500 mil dólares ya le salte la alarma. Por 200 mil o por 100 mil. Si yo no tengo ningún origen de nada y me está mandando 100 mil, probablemente decir, ¿y esta persona por qué está recibiendo 100 mil dólares? Ajá. Entonces... Bueno, de hecho, a uno le sucede cuando de repente en su caja de ahorro-sueldo, que la gente a veces lo utiliza para otro tipo de cosas, uno descuenta determinados cheques de otros trabajos que pudo tener y el banco, periódicamente, el banco que tiene esa caja de ahorro, pide detalles sobre esos cheques y su movimiento. Cada vez que uno deposita un cheque, tiene que decir qué es, si es sueldo, el quiler. No, no, lógico. Muy pequeñas. Porque si es una transferencia superior a 5 mil dólares, también hay que explicar por qué. Los sistemas funcionan en base a... Yo para que este individuo me mueva tanta plata, le voy a tener que pedir un montón de documentación de origen de fondo, balances, origen de ingresos, que paga los impuestos, etcétera, etcétera. En base a eso yo me muevo un perfil transaccional. Este cliente aguanta transacciones y hasta de 10 mil dólares, 10 mil dólares, o lo que ustedes quieran. Si se escapa de eso y no hay razonabilidad entre la transacción y el para qué, salta las alarmas. Y cuando yo digo que salta las alarmas, me refiero a que todos los bancos uruguayos tienen sistemas de alarma monitoreados por el Banco Central y que si aún... Vamos a ir un poquito más a la suplicacia. Yo soy el presidente del Banco X y digo, no, no, quiero que nadie vea nada. Tengo que saltar tantas barreras delante del banco que probablemente tendría que tener la convivencia de un montón de funcionarios. Ya no solo de mis amigos funcionarios, sino también de todos. Entonces, eso no quiere decir que eventualmente en transacciones de 3, 4 millones de dólares no se podría llegar a hacer. Pero en estos montos, y reiteradamente, requeriría muchísima gente que estuviese a favor. Quiero decir una cosa. Probablemente, y haciendo un poco de especulación, porque no hay otra cosa que especulación en esto, supóngase que efectivamente alguien en un país dijera, yo quiero transferir 1.200 millones de dólares, a ver cómo lo hacemos. Entonces yo y yo, vamos a ver cómo lo podríamos hacer. Y tratamos de intentar. Cuando queremos hacerlo, y si es que eso ocurrió en este caso, la primer barrera habría funcionado si es que la información es correcta. Es decir, el banco intermedia dijo, no, esto yo no te lo voy a procesar. ¿Qué hubiese pasado si lo hubiese hecho? Bueno, no sabemos, pero probablemente también acá hubiese habido otro problema. O sea, lo que quiero decir con esto es, si existió o no la tentativa, no lo sé y no lo puedo saber. Lo que sí creo que la gente, como información y como dato real, es que no es tan fácil hacer estas cosas si no existe un grado de connivencia que trascienda al propio Uruguay. En este caso habría sido, y digo habría porque no sabemos, Portugal. O sea, se precisaría la complicidad de la banca de otro país al menos. Exactamente. O sea, si es que fue Portugal, ¿no? Portugal, Alemania, España o cualquier país que se le ocurra que tenga banca responsable debería decir, sí, sí, yo lo dejo pasar. Ahora, esta pregunta que le hago, doctor, de alguna manera puede ser embromada porque involucra el dar una opinión sobre cómo está operando actualmente el sistema financiero. Pongámonos en lo que, por lo menos yo creo que se intentó desde Venezuela con esta noticia. Es decir, la intención política, porque lo dice el diputado en el momento, la intención política, es decir, hemos frenado un intento de vaciamiento del dinero de los venezolanos. Transitando esa idea de que cuando ciertos regímenes ven cercana su caída, comienzan a vaciar al país empezando a sacar dinero hacia afuera asegurándose luego el escapar o el negociar su retirada y tener un futuro promisorio. La pregunta concreta es, ¿es Uruguay un país recomendable, digo entre comillas, para asegurarse sus dineros? ¿O hay otros países en donde es mucho más sencillo, hay menos controles, es mejor tener las cuentas ahí, hacer las transferencias ahí que complicarse en un país que me parece a mí en este momento está muy controlado en materia financiera? A ver, el tamaño del mercado uruguayo, del mercado financiero uruguayo, hace que querer esconder ese monto de dinero tan impresionante no parece ser el mejor lugar. El grado de dependencia que tiene el sistema bancario uruguayo con la corresponsabilidad internacional también indica que no parece ser el lugar. Yo no voy a decirle cuál es el consejo, pero lo lógico sería ir a países con dimensiones más grandes, con bancos con mayor potencial y con un grado de... A ver, voy a ir a la suspicacia de la noticia también. No, Uruguay es un país amigo de Venezuela y entonces quizás ahí se podría esconder. Vamos a dar por buena esa frase que yo no la doy, pero vamos a darla por... En el análisis vamos a darla por buena. Requeriría además que Uruguay tuviera un peso en la banca internacional para decir, yo lo voy a permitir. Entonces, no parece ser el lugar. Cuando uno mira dónde está la... Ni aunque quisiera, digamos. Ni aunque quisiera. Voy a dar un ejemplo. Cuando la gran fortuna de Pinochet que había sacado de Chile se descubrió, no estaba en ningún lugar ajeno a los países marginales. Estaba la banca Riggs en Washington. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy los sistemas han mejorado y eso no ocurriría. Pero los grandes escándalos, o sea, de esas sumas enormes, están en bancos internacionales y no porque sean peores o mejores personas. Es porque, reitero, es más fácil esconder un objeto chiquito en un gran espacio que un objeto chico en un espacio chico que parece ser más grande. Ese es el tema. Ese es el tema. El tema de dimensión. Ahora, estamos siempre hablando de transferencias bancarias, ¿no? De cierta, digamos, legalidad o convencionalidad de las rutas de esos dineros. Pero hemos sabido y se están investigando otro tipo de rutas de ingreso de dinero al Uruguay. Podemos hablar de Valcedo, la ruta del dinero acá, entre otros. En ese caso, que usted algo mencionaba, y ya no estaríamos hablando del caso puntual de Venezuela, al menos esta denuncia hecha por la oposición. Pero, ¿podría haber habido ingreso de dinero, por ejemplo, de Venezuela en montos más pequeños y ya con el dinero, lo que se llama dinero vivo? Y decir que... Evitar, o sea, porque lavado de dinero existe en todo el mundo. Uruguay ha intentado blindarse, pero no es exento. ¿Podría haber ingresado dinero en otra ruta, en otro camino, por otro lugarcito? Y sí, podría. No sé si en esos volúmenes, pero podría, sí, porque de hecho, una de las... de las últimas... tipologías de los últimos dos años y que Uruguay está tratando de trabajar es el tránsito físico de dinero a través de las fronteras es un tema. Y ahí están los controles aduaneros en frontera, tanto sea fluvial como aérea y cuando uno ve que los casos pasaron, yo no puedo decir no, no, esto no ocurriría de nuevo. Sí podría ocurrir en montos naturalmente menos... Hablando al volumen que usted mencionaba... Estamos hablando de pronto 3, 4 millones de dólares que es muchísimo dinero. Sí, sí, claro. Pero frente a estos 1.200 millones parece ser una cifra menor frente a esto. Ahora, ¿sí podría ocurrir? Sí, puede ocurrir. ¿Yo puedo decir que eso no ocurrió? No, no puedo decir. ¿Se puede decir que eventualmente de cualquier país para cambiar de país desde Chipre llega un avión a Uruguay y eventualmente un vuelo privado y pudiera ocurrir? Sí, podría ocurrir porque ya ocurrió. Que se han extremado los controles, se han extremado pero no es infrancleable. ¿Está claro? No es infrancleable. Después habrá un montón de otros ver, ¿qué hago con eso? Si compro un inmueble si el escriba no me permite, un montón de otras cosas más. Pero el caso Balcedo aparentemente fueron unos 10 millones de dólares. El caso... Y bueno, la ruta acá todavía no se ha descubierto que efectivamente el dinero haya llegado a algún banco. Lo que quiero decir con esto es, para Uruguay 10 millones de dólares es muchísima plata. El mercado cambiar uruguayo es de 10 millones de dólares diarios. O sea, que es un dinero importante. Ahora, ¿Uruguay está blindado para que nada ocurra? No, no lo está. ¿Algún país en el mundo lo está? No, ninguno. Lo que está es ver si los controles ex post funcionan correctamente. Y eso es lo que de alguna manera, tanto en el caso de aquel ciudadano turco como en algunas cosas más, los contactos ex post tienden a funcionar. La gente dice, ah, bueno, pero si no hubiera pasado tal cosa no lo hubieran descubierto. Y sí, es así. Es que es una realidad. No sucedió a todos y uno se pregunta qué cambió desde ese momento hasta ahora. Fíjense que la famosa valija de Antonín y Wilson, estoy hablando del caso del año 2007 en la República Argentina con 790 mil dólares que llegaban desde Venezuela del gobierno de Chávez supuestamente a financiar o a ayudar en la campaña de Cristina Fernández de Kirchner. Si uno se pone a pensar, pasó 2007, estamos en el 2019, es un montón de años y sin embargo la forma, digamos, el modus operandi para hacerlo parecía hasta si se quiere infantil. Entonces, como que ahí uno es que se pregunta de qué sirven todos esos controles si alguien en un bolso o en una valija porque, digamos, ahí viene el famoso razonamiento de quien dice, sí, se descubrieron estos 790 mil porque además está el caso de que una funcionaria se puso muy empecinada en insistir con que la persona le abriera el maletín, le abriera esa valija y la gente inmediatamente dijo, sí, pero ¿cuánto dinero pudo ya haber pasado o habrá seguido pasando? Cuando suceden esas cosas, ¿qué es lo que se maneja a nivel de control? Porque uno dice, ¿qué hay? No tenemos perros que olfateen dinero o sí. A ver, el dinero en efectivo puede ingresar y no hay forma de salvo con controles permanentes, en fin, pero aún así la frontera uruguaya es muy porosa como todas las fronteras del mundo. No en vano Trump quiere hacer un muro y no lo digo para que la gente visualice lo difícil que es la frontera. Ahora, ¿dónde vienen los controles? ¿Por qué, por ejemplo, los pagos obligatoriamente en forma bancarizada para compra de determinados activos de determinado valor? Primera cuestión. Segundo, exigirle a escribanos quienes prestan servicios societarios que hagan prevención. Y así, cuando uno va extendiendo el sistema de prevención, lo que está tratando de hacer es cauterizar todo el mecanismo para evitar que ese ingreso de dinero exista. ¿Es posible eliminar eso? No, no es posible eliminar. Lo que pasa es que el dinero físico tiende en los próximos años a desaparecer en el mundo, no lo digo en Uruguay, en el mundo. Entonces, eso tiene un propósito, tiene un propósito de seguridad por un lado para la persona, pero también eliminar todos estos dineros. Y también un sistema de control, sistema de control impositivo, sistema de control antilavado, sistema de control alguno podrá decir de nuestras vidas, pero bueno, es parte de este nuevo mundo. Ahora, yo no quiero ser naif con esto, no puede ocurrir, puede ocurrir y puede estar ocurriendo ahora. Lo que el tema está es ver si los sistemas después funcionan o no funcionan, si se procesan o no se procesan a la gente, si se le incautan o no se le incautan los bienes. ¿Y va a seguir ocurriendo? Va a seguir ocurriendo. ¿Uruguay está mejor que hace muchos años? Sí, está mejor que muchos años. Lo que pasa también es que el mundo está más complicado y hay muchos más casos de corrupción que antiguamente no había o no se detectaban en el mundo entero, en América Latina no lo está viendo permanentemente, en el caso de Ebrecht, Lavallato, etcétera, etcétera, etcétera. La intención con el doctor Costa era justamente entender algo que, por supuesto, para cualquiera de nosotros es totalmente ajeno. Si era posible o no era posible que la noticia venida desde Venezuela se hubiera dado, que cuando los técnicos hablan de las alarmas que deberían haber saltado, ¿cuáles fueron? Si efectivamente una situación así se puede tapar, ¿a cuántas personas se involucraría el taparlo o no? A ver, el tener un poquito más de conocimiento de algo que, por lo que claramente nos ha dicho el doctor, sería bastante difícil, casi imposible que pasara esa persona. Y más ahora con la propia denuncia, con la propia denuncia los sistemas se cerraron. O sea, quizás si el propósito del denunciante fue si esto ocurre, tengan cuidado, capaz que eso lo logró. Lo logró, exactamente. Doctor, muy amable. No, gracias a ustedes. El doctor Leonardo Costa con nosotros, abogado tributarista, especialista en prevención de lavado de activos, hablando un poco sobre esta situación que se creó en las últimas horas, sobre la información proveniente de Venezuela de una supuesta transferencia de una gran cifra de dólares a bancos aquí en nuestro país.